Hola, les saluda Monse, bienvenidos a una emisión más en mi canal Punto y Seguido. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y como ya lo indica el título del video, quiero compartir con ustedes algunas compras que he hecho de materiales para punto de cruz y para costura creativa. Realmente no son muchas, muchas compras y en su mayoría son telas, pero aún así quería mostrárselas y es que realmente no tiendo a comprar material como muy seguido. Tengo, el poco que tengo es el que voy usando, se me acaba y luego compro más, pero casi es como en reemplazo, es decir, en cuanto se me va terminando es que voy comprando más. Entonces ahí ya de vez en cuando que hago algunas compras, pues me gusta mostrárselas. Y les voy a mostrar primero, voy a quitar este paquete, les voy a mostrar primero estas telas que a mi parecer son hermosas, que compré en una tienda que se llama Parisina, aquí en la República Mexicana, creo que hay en todas las ciudades de la República. Y bueno, comienzo por esta de fresitas. Estas telas generalmente las utilizo para hacer bolsitas, monederos, a lo mejor organizadores para bordado, para costura. Entonces me gusta siempre tener como variedad porque me gusta mezclar distintos tonos y texturas de tela. Entonces, bueno, la primera que les muestro es esta de fresitas. Todas, la verdad es que fueron muy económicas, además de que no compro en cantidades muy grandes. De hecho, de esta de fresas compré un metro y de las demás que van a ver solo medio metro porque aparte que no tengo un lugar muy amplio donde guardarlas, pues me gusta tener más bien variedad en lugar de cantidad en metros porque los proyectos que realizo generalmente son, como les comentaba, pequeños. Entonces, bueno, esta de fresitas me gustó para como interiores. Ya cuando, por ejemplo, si hago una bolsita o un monedero, pues en la manera interna ponerle este tipo de telas. Y me pareció súper linda, además de que tiene una textura muy suave. No recuerdo qué materiales son porque generalmente la manera en la que los elijo es tal cual si me gusta el estampado, lo compro, porque en Parisina tampoco hay una súper, súper, bueno, sí hay variedad, pero generalmente no son telas como que puedas encontrar, por ejemplo, en AliExpress el diseño, digamos. Entonces, en cuanto encuentro un diseño que veo que es como difícil de conseguir y que a veces tienen por allí, me gusta comprarlo sin importar el material del que se trate. Y este otro, creo que recuerdo que es mantel, creo que se llama. El estampado me encantó, no así el material, la verdad es que no mucho. Es este como estampado, como tipo de, me imagino como que evoca los bordados tenango. Entonces, me fascinó como para hacer una carterita, a pesar de que es una tela delgada porque es precisamente mantel, aún así pienso que puede ser muy útil al momento de ponerla como con otra tela más rígida para que tome más fuerza y no se transparente tanto porque sí tiende un poquito a transparentarse precisamente porque es delgada. Pero en cuanto vi el diseño, me imaginé una cartera como, así, como de mano. Entonces, creo que eso es lo que voy a hacer con esta tela. Y esta otra, que también me súper encantó, son estos gatitos con una corona, son algunos de temática, digamos que un poco infantil, podría decirse. Sin embargo, para el tipo de proyectos que las uso, pues creo que van bastante bien. Además que el color rosa me encantó, este rosa fuerte. Y bueno, principalmente el estampado. Esta otra también es un material, pues más bien como poliéster y es una tela que en lo particular la textura no es de mis favoritas porque está como muy, aparte de que es muy plastificada por el tema mismo que es más bien poliéster, está como muy blanda. Entonces, casi que no es mi favorita. Sin embargo, al ponerle un estabilizador, pues creo que queda bastante bien. Además de que, como les comentaba, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con, creo que se llama loneta española o también con algodón, pero hay diseños que solo son exclusivos en cierto tipo de telas. Entonces, repito, yo me dejo ir más bien por el diseño y ya después veo cómo resuelvo el tema de que no me guste tanto la textura de la tela, pero sí o sí me dejo llevar principalmente por el estampado. Y aquí hay otra. Esta creo que sí es loneta. Y bueno, voy a tratar de voltearla porque estaba doblada por el revés. Y esta otra también me súper encantó. En esta, que es loneta, la textura sí me gusta bastante. Son unas como... ¿qué podría decirse? No me acuerdo cómo se llaman estos como carritos para acampada. No me acuerdo, se me fue el nombre en este momento. Y tiene este otro estampado de casita de campaña. Muchas de las que compré veo que son rosas. Y eso que no es tanto mi color favorito. Pero bueno, para este tipo de manualidades, creo que el rosa le va perfecto. Entonces, tiene esta casita de campaña que, como tiene los diseños muy amplios y muy nítidos, pensé incluso en que se pueden recortar y tal cual así ya empezarlos a montar en otra tela. Me gustó muchísimo. Como caravanas creo que se llaman. No lo recuerdo. Pero bueno, esta es otra de las telas que compré. Y esta también es de medio metro. En general, en todo, realmente gasté poco. Pues al ser medios metros, pues no inviertes mucho y tienes una variedad linda de telas. También había estado viendo en AliExpress algunas telas para comprar. Pero casi que esta fue una compra un poco de impulso. Realmente iba a comprar las de AliExpress. Pero dije, bueno, me espero un poquito para buscar otras cosas que quería comprar. Y fui al centro de mi ciudad para otro tipo de mandados que iba a hacer. Y dije, bueno, voy a entrar a la tienda. Y claro que vi cosas que me gustaban. Y dije, bueno, voy a comprar aunque sea un poquito. Pero sí pienso también hacer una compra en AliExpress. Porque allí sí tienen como más diseños específicos para patchwork. Bueno, entonces son telas de algodón y son telas con estampados muy, muy lindos. Lo único que sí es que lo que sabemos que se tardan algo en llegar. Y hay que buscar muy bien porque hay proveedores que solo tienen como trocitos de 25 por 25. Hay otros que sí tienen de a metros solamente. Entonces hay que estar viendo dependiendo nuestras necesidades. Y bueno, este último que también es rosa, me gustó también mucho por los diseñitos como tan nítidos que tiene. Es como, no sé qué estilo sea este, pero me evoca como unos tatuajes. Como un estilo de tatuajes que estuvo hace algún tiempo. Y me súper encantó. Es también una tela más bien de poliéster. Y bueno, ya posteriormente les estaré mostrando los diseños que haga con este tipo de telas. En un video anterior a este o uno previo, no recuerdo muy bien, les estuve mostrando también por mi Instagram cómo es que hago algunos montados de proyectos. Entonces me gusta tener como, repito, variedad de telas para ese tipo de diseños. De hecho, estuve haciendo el montaje de unos bordaditos que hice en tela de manta hace ya algún tiempo. Y bueno, me dispuse a crear algo con ellos. Hice unas como carteritas y la verdad es que quedaron bastante bien. Estoy como de repente que me da las ganas de utilizar la máquina de coser. Entonces saco todas las telas y ahí es que me pongo a, digamos, hacer mezclas para hacer el montaje de bolsitas o de otro tipo de proyectos. Y bueno, por el tema de las telas de costura creativa, son esos. Y este es un paquete que me llevó de Orizaba Veracruz. Estas, ellas son unas chicas que distribuyen material para punto de cruz. Creo que tienen toda la gama de hilos de mesé. Tienen un montón de telas. Tienen varios accesorios que la verdad me parece un muy buen servicio. Generalmente las telas yo las compraba en Parisina. Las de la saída ya no hay. Después las pedí en Aliexpress, pero ya con ellas chequé que más o menos los precios son muy similares a Aliexpress. Y también ofrecen telas mexicanas y telas importadas. Tienen creo que luganas y linos también en diferentes colores. Yo que soy más que nada partidaria de la ida, pues allí la encuentro a muy buen precio. Ya les había hecho un pedido a ellas hace, no me acuerdo cuánto tiempo, algunos meses, tampoco hace mucho. Y en su momento pedí tela a ida importada y tela a ida mexicana como para probar ambas. Y evidentemente la mexicana está a un precio más económico. Y al momento de probar ambas fue una experiencia muy similar. Salvo que la mexicana, que la verdad no sé de qué marca sea. Pero bueno, la mexicana sí estaba un poquito más delgadita. Pero de todas formas, como es tela que generalmente uso para teñir y para hacer ya los proyectos con la tela teñida en casa, pues no me preocupa tanto. Y el precio, repito, me parece muy accesible. Y bueno, vamos a abrir el paquete. En esta ocasión creo que pedí dos metros de tela o tres. No recuerdo con exactitud, porque ya no tengo tela blanca. Y bueno, estos son los paquetitos que me llegaron. Aquí en este viene, bueno, viene un letrerito. Dice, muchas gracias por tu compra y confianza. En la descripción del video les voy a dejar los datos de estas chicas, que la verdad es que tienen materiales muy, muy buenos. En el sentido de que aquí en México no es tan fácil conseguirlos, por lo menos en mi ciudad. Sé que en la Ciudad de México hay una tienda Omega, que ahí, bueno, seguramente hay muchísima variedad. Pero bueno, en el resto de la república es un poco raquítico el tema de conseguir este tipo de productos. Bueno, me mandaron unas bobinas, cinco específicamente, que bueno, nunca están de más. Una agujita. Y pedí este, dice, estuche magnético de agujas. A veces que, bueno, tengo un proyecto para abordar en el trabajo, en mi hora libre. Entonces, generalmente llevo y traigo material. Entonces, fue por eso que compré este estuche para agujas. La verdad es que no sé muy bien cómo funciona, pero me pareció que podría ser una buena alternativa para llevar las agujitas ya en un lugar como más seguro. Y no lo puedo sacar. Ahí está. Es tal cual, como una cajita, repito, yo no lo había usado. Como un estuchito, como si fuera una USB. A ver, aquí voy a hacer la prueba con esta aguja. Ah, ya, ya, ya entiendo. El imán lo tiene por fuera, entonces tú metes tu aguja y ya cuando la quieras utilizar, pues, la colocas allí en este imán. Me pareció muy bien, me gustó. Este, como porta agujas. La verdad es que no me acuerdo de los precios, pero les voy a dejar, como les comentaba, en la descripción del video, el Facebook de estas chicas por si quieren revisar el material que tienen. Este creo que me costó 40 pesos, como 2 dólares más o menos. Y también pedí estas etiquetas de DMC. Generalmente yo corto, digamos que el numerito que viene en la madeja, en el papelito, lo recorto y lo adhiero a la bobina. Aquí tengo un ejemplo. Permítanme mostrarles. No sé si se alcancé a ver bien. Recorto el papelito donde viene el número y lo pego con cinta a la bobinita. Pero como tengo a veces como prisa o que no me da mucho tiempo para hacer eso, pues, pensé que estas etiquetitas vendrían bastante bien. Son de DMC y estas, no me acuerdo cuánto me costaron, pero creo que igual como 40 pesos, alrededor de 2 dólares. Y, pues, bueno, ya te ahorra un poquito de trabajo de estar recortando o, en su defecto, quien escribe en las bobinitas, pues, aquí ya te ahorras un poco. Que a mí, la verdad, no me gusta tanto escribir porque como las uso, o sea, si me la termino, si me termino el hilo y ya no tengo de ese tono, pues, le pongo otro tono. Entonces, ahí encima voy reemplazando las etiquetitas. Así que esta me pareció una muy buena alternativa. Estas creo que las he visto también que las distribuyen en AliExpress. Pero, bueno, ya como había pedido las telas, pues, dije, voy a pedir algunas otras cositas. Y, finalmente, aquí están las telas que no me acuerdo exactamente cuántos metros pedí. Creo que, sí, entre 2 y 3. Y, bueno, ahí ya más o menos se puede ver. Son, creo que se verá. Sí se verá bien, no lo sé. Sí, creo que sí. Es que como es todo tan blanco. Es Aida, tal cual, 14. ¿Cuántos metros serán? Creo que son 2 metros. Bueno, es una tela que, les comentaba, me ha resultado o me ha parecido de muy buena calidad. Yo me imagino que es de la marca Omega porque es como la principal que se fabrica y distribuye aquí en la República Mexicana. Entonces, la rigidez es buena, la textura es muy buena. En videos muy, muy antiguos les había comentado que hay una tela similar que se encuentra o que la venden en estas tiendas parisina o moda telas que, repito, son tiendas exclusivas de telas y de materiales de costura en la República Mexicana. Sin embargo, esas telas realmente eran muy económicas o son muy económicas, pero la trama está dispareja. No está muy, muy bien hecha porque no sé si no es tal cual para punto de cruz o no sé, algo pasa que no me gusta y esta creo que es un reemplazo muy bueno. Bueno, evidentemente el precio no es ni similar a esta que les comento de parisina o de moda telas, pero el hecho de ser una tela mexicana y de muy buena calidad y que se distribuye o es fácil encontrarla aquí en la República, pues es un super plus. Me encanta. Además de que estas chicas, como les comento, creo que su página de Facebook se llama Muka, ellas distribuyen un montón de tonos. Yo porque prefiero tener mis propias telas en blanco y teñirlas yo porque casi que voy sobre la marcha, voy, no sé, pienso en un proyecto y en función del proyecto ya es que tiño la tela, no es como otras bordadoras o bordadores que tienen canal y que muestran que tiñen un montón y ya lo tienen ahí de reserva y ya van escogiendo conforme al proyecto. En mi caso es a la inversa, primero elijo el proyecto y después hago el teñido de la tela. Entonces, para mí es muy genial encontrar tela blanca porque bueno, tal cual, ya es un lienzo en blanco para preparar nuevos proyectos. Entonces, bueno, este es el material que les quería mostrar, que como les mencionaba al principio del video, realmente no es muchísimo y es que al llevar un solo proyecto en marcha a la vez, pues realmente no necesito mucho, muchas cosas. Llevo generalmente un proyecto en punto de cruz contado y un proyecto en tela empresa, así que sin problema por tener muchísimo material. Entonces, voy pidiendo conforme a la marcha y además de que el envío de estas telas, en este caso, es relativamente rápido. Creo que duró menos de dos semanas y es que también puedes elegir la mensajería. Si quieres que sea más rápido, pues evidentemente elegirán una mensajería que te costará un poquito más cara. Pero en mi caso, como no tengo ninguna prisa, de hecho ahorita tengo dos proyectos en marcha que no voy ni a la mitad, no había ninguna prisa, así que elegí la opción más económica que es Correos de México. No es publicidad de ellas, es decir, no me pagan por publicitarlas, pero la verdad es que me parece un buen servicio para aquellos que no tenemos el acceso tan inmediato a una tienda que distribuya este tipo de materiales. Entonces, creo que eso es todo ya por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video. Muchísimas gracias por estar allí. En la descripción del video les estaré dejando la información de esta tienda. Cualquier duda o comentario me la pueden dejar en la sección exclusiva para ello. Y muchísimas gracias por ver el video. Y recuerden suscribirse si no lo han hecho, ya que casi cada viernes, ¿qué creen? Hay nueva información sobre Punto de Cruz. Como siempre les envío un enorme abrazo, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.